¡Suscríbete al canal! Aquí están ya los padrinos que te van a levantar Levántate niño lindo, levántate del portal Aquí están ya los padrinos que te van a levantar Levántate niño hermoso que la luz del día nos dio Abre niño tus ojitos, mira que ya amaneció Despierta niño despierta, despierta bella alegría Que te van a levantar en este dichoso día Levántate niño lindo, levántate del portal Aquí están ya los padrinos que te van a levantar Levántate niño lindo, de este santo rinconcito Que ya te van a poner esos lindos calzoncitos Levántate niño lindo, bella blanca palomita Que ya te van a poner esa humilde camisita Levántate niño lindo, levántate del portal Aquí están ya los padrinos que te van a levantar Levántate niño lindo, levántate del portal Levántate niño lindo, bello lindo lucerito Levántate niño lindo, bello lindo lucerito Este bello vestidito Levántate niño lindo, levántate del portal Levántate niño lindo, levántate del portal Aquí están ya los padrinos que te van a levantar Levántate niño lindo, bello lindo pastor Levántate niño lindo, que ya te van a poner ese lindo listoncito Levántate niño lindo, que ya te van a poner ese lindo listoncito Levántate niño lindo, bello lindo, bello lindo Bella flor de maravilla, que ya te van a sentar en esa preciosa silla Levántate niño lindo, levántate del portal Levántate niño lindo, levántate del portal Levántate niño lindo, levántate del portal Aquí están ya tus padrinos que te van a levantar Levántate niño lindo, que ya te van a levantar Levántate niño lindo, que ya te van a levantar Levántate niño lindo, que ya te van a levantar Levántate niño lindo, que ya te van a levantar